En mis recientes viajes a Río de Janeiro, descubrí un personaje maravilloso, ícono del feminismo latinoamericano, y aunque muy poco conocida por fuera de Brasil, es un ídolo en Río de Janeiro, tanto por su vida como por haber compuesto una canción que hoy es el himno del carnaval de Río. Ella es la gran Chiquiña Gonzaya. Chiquiña Gonzaya nació en 1847, hija de un militar de la alta sociedad de Río de Janeiro, nada menos que mariscal de campo del ejército imperial brasileño, y una mestiza, hija de esclavizados. Mucho debía inspirar a esa mujer para que el hombre se haya atrevido a desafiar a su familia, al ejército y a toda la pacata sociedad de Río de Janeiro de entonces. De esa unión nació Francisca Edviges Neves Gonzaga, conocida como Chiquiña Gonzaga, un ídolo y todo un ícono en la historia cultural de Brasil. Una mujer atrevida, audaz y obstinada, que vino al mundo para cuestionar la moralidad y las reglas de su tiempo, y para transformar la música popular brasileña. A pesar de la férrea oposición de su familia y del ejército, es que no sé si aún, pero antes, cuando un militar se casaba, hasta el cura de la guarnición opinaba sobre la conveniencia de la relación. Pues nuestro mariscal pasó por encima de todo y de todos, cargó con su mestiza y se la llevó hasta el altar. Chiquiña fue muy bien educada, de acuerdo con su estatus y con su elevada posición social. Aprendió gramática portuguesa, matemáticas, francés y religión. Pero desde muy niña demostró que su verdadera pasión era la música y compuso su primera canción a los 11 años. Fue un villancico, pero instrumental. Cuando tenía 16 añitos su papá, el mismo mariscal que desafió a toda la sociedad del Río de Janeiro para casarse con su mestiza, la obligó a casarse con un militar de la marina 8 años mayor que ella. Y el tenientico se molestó cuando el suegro, o sea, el mariscal, le dio como regalo de bodas a su hija un piano. Ella, a pesar de que a su esposo no le gustaba ni un poquito, le importó un comino y siguió componiendo valses y polcas. En 1864 tuvieron su primer hijo y casi enseguida vino una niña. Poco después, el esposo de Chiquiña se asoció con el varón y disconde de Magua, el industrial más poderoso del Brasil. Comerciaron con esclavos, armas y transportaron a los soldados combatientes en la guerra contra el Paraguay. A pesar de que Chiquiña no quería, su esposo la obligó a viajar con él, pero la dejaba encerrada sin poder asomarse ni siquiera a la ventana de la cabaña que tomaron como vivienda. Le prohibió componer, así como tocar cualquier instrumento musical. Pero como la música le brotaba a la joven por todos sus poros, al sentirse tan asfixiada, quiso regresar a la casa de sus padres, pero estos no la recibieron. Fue cuando supo que iba a tener su tercer hijo. Y tan pronto nació, ella tenía 18 años y abandonó a su esposo, enfrentando una durísima condena de toda la burguesía carioca. Al encontrarse sola se enamoró de otro hombre, un ingeniero con quien se fue a vivir a Minas Gerais, y allá tuvo a Alice, su cuarta hija. El militar la demandó por abandono del hogar y adulterio, y perdió la custodia de dos de sus hijos, quedando con su hijo mayor, que era un bebé de dos años. El segundo marido le resultó tan, pero tan mujeriego, que también lo tuvo que dejar. Regresó a Río, y este también le quitó a la niña que habían tenido los dos. En Río pasó una gran cantidad de dificultades. Daba clases de piano para mantener a su hijo. Vivía en una pobreza franciscana. Pero conoció al flautista Joaquín Antonio da Silva Calado, creador de un género musical llamado Choro, que si bien traduce llanto o lamento en español, es un ritmo rápido y alegre, caracterizado por la improvisación. Hoy es el primer género, netamente brasileño, de música popular urbana. Chiquiña se unió enseguida al grupo de Choro de da Silva, y como tuvo que adaptar los acordes del piano al gusto popular, terminó por convertirse en la primera compositora brasileña de música popular instrumental. Pero el verdadero éxito de Chiquiña González comenzó en 1879 con la canción Atraenche, que disparó su carrera artística. Pero al ser mujer, para su familia fue una provocación. Estaban tan avergonzados que compraron todas las partituras de la canción y las quemaron al mejor estilo de la Inquisición medieval. El problema para ellos fue que la canción es tan, pero tan buena, que se convirtió en un clásico nacional de la música instrumental brasileña. A pesar de tantos prejuicios y rechazos, Chiquiña incursionó en el teatro. En 1885 fue la directora de la orquesta de una célebre opereta. Y como era la primera vez que una mujer triunfaba en la música, la prensa no sabía ni siquiera cómo llamarla. Y ella misma le sugirió que le dijeran maestriña. La carrera musical de Chiquiña iba increchendo y en 1897 todo Brasil bailaba el tango gaucho o cortayaca. Hasta que en 1912 la propia primera dama de Brasil la tocó en guitarra ante sus amistades en el propio Palacio de Cateti. Y allí hay un cartelito contando esta anécdota. La pieza más conocida de Chiquiña es O Abre Alas, que la compuso por encargo en 1899. Pero jamás imaginó que esta pieza se convertiría en el himno del carnaval. En medio de ese buen momento profesional, el amor volvió a tocar a su puerta. Esa vez fue el músico portugués Joao Batista Fernández Lajes. Lo conoció en Río. Ella tenía 52 años, pero él tan solo 16 añitos. Aquello fue un flechazo, un amor a primera vista. Pues todo un colágeno. Imagínense ustedes el escándalo. Tuvieron que disfrazar la relación. Ella adoptó a Joao como hijo. Así evitó el chisme y el rechazo moralista de la época. A quien no pudo engañar fue a María do Patrocinio, que era su segunda hija. Y esta la chantajeaba. La amenazó con contarle a la prensa. Pero Chiquiña no era tan rica como su hija creía que era. En 1912 se estrenó el espectáculo de teatro Porro Bobo. Con música instrumental toda compuesta por Chiquiña. Fue un gran éxito. Se presentó en más de 1500 funciones. Es uno de los hitos en la historia del teatro nacional brasileño. En esa época la música nacional no se consideraba arte. La élite carioca prefería la música europea. Aún se avergonzaban de lo propio. Y lo que Chiquiña quería era hacer música nacional. Al extremo de que hasta tituló sus canciones con nombres indígenas. También hizo funciones mezclando la música popular con la música clásica europea. Como nieta que era de una libertad, Chiquiña participó activamente en el movimiento abolicionista de Brasil. Junto con otros grandes, entre ellos José Patrocinio. También participó en política. Se vinculó al movimiento republicano que luchaba por acabar con la monarquía. Es que la esclavitud en Brasil fue, junto con la de los Estados Unidos, las dos peores del mundo. Pero cuando asumieron los republicanos en 1889 y estaban haciendo unos gobiernos tan malos, ella se opuso, pero a su estilo. Y compuso la canción Aperche o Botao, que traduce Apriete el botón. El propio presidente mandó a incautar la partitura y a meterla a presa. Pero su familia intervino para que no la detuvieran. Para evitar tantos plagios y reproducciones de toda su música sin permiso, fundó la Sociedad Brasileña de Autores de Teatro, que fue la primera en defender los derechos de autor en Brasil. Chiquiña murió en Río de Janeiro a los 84 años en 1935. Compuso hasta el último día de su vida. Se dice que más de 2.000 piezas. Dirigió 77 obras de teatro. Y disfrutó de todo su éxito al lado de Joao Batista, el mismo pelado del flechazo. Por fin, después de tantos desamores, le llegó el amor a su vida. Y lo disfrutó con toda intensidad hasta el último momento. Bueno amigos, esas son las cosas buenas de los viajes culturales. Conocer a un personaje como la gran Chiquiña Gonzaga. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la vida de esta mujer? ¿Crees que de veras es un ícono del feminismo en América Latina? Cuéntanos por qué, pero abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!